Hoy les traigo actualización de nuestro ranchu con problemas de vejiga natatoria. Estuvimos un periodo de tiempo sin darle alimento para que pudieras pulsar todas las heces que tenía en su interior. Y después le dimos un poco de larva roja para variarle el alimento y la verdad que le sentó de maravilla porque no se quedó flotando en el acuario y eso es una muy buena señal. Para minimizar los riesgos de que mis otros golfis puedan desarrollar problemas de vejiga natatoria, además de variar su dieta, vamos a humedecer siempre el alimento que vayamos a introducir en el acuario. Y lo dicho, esperamos unos minutos y una vez humedecido lo incorporamos al tanque y vemos ya como empiezan a devorarlo.